Y continuamos acompañando su jornada de día miércoles aquí en Tu Conexión Matinal. Bueno, siempre hay espacio para emprendimientos, para innovación. Y el día de hoy vamos a conversar sobre un espacio único en el que usted también va a poder ser parte próximamente. Así que para eso invitamos a la presidenta del Women Economic Forum e igualmente la presidenta del Women Open Innovation. Le damos la bienvenida a Nicole Verdugo. Nicole, buenos días. Buenas tardes ya. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy contenta de estar acá y poder contarles a todos y todas lo que se viene la próxima semana. Estamos full producción de todo lo que se viene, esta fiesta de la innovación donde estamos invitando a las mujeres emprendedoras, a las mujeres corporativas, a las niñas también a que puedan participar de esta maravillosa instancia que tenemos la próxima semana. Me imagino que sí. Viajemos en el tiempo, Nicole, y coméntanos cómo nace finalmente esta visión, esta misión tuya, ¿cierto? Que ya hoy por hoy ya tiene una forma. Hace ya cinco versiones ya que vienes haciendo, ¿cierto? En realidad este espacio único para generar redes entre mujeres. Pero ¿cómo nace? ¿A partir de qué? Bueno, principalmente, bueno, te cuento, yo fui emprendedora. Primero estuve en el mundo del retail, trabajando en grandes cadenas, corporativos, etc. Después pasé a ser emprendedora y me encantó, pero era muy difícil. De hecho, no conocía la cantidad de cosas que sé hoy día que podrían aprovecharlas y que son oportunidades, ¿no? Y después, bueno, también estuve en las políticas públicas. Trabajé más de ocho años en políticas públicas. Creamos un programa para mujeres que quisieran exportar, capacitación, todo lo que era formación para las empresas lideradas por mujeres. Y también fui negociadora de tratados de libre comercio. Ahí es una cosa muy rimbombante. Viajaba por el mundo. Y me di cuenta que los problemas que tenemos las mujeres en Chile son problemas que tenemos las mujeres en el mundo. Y hoy día, uno de mis desafíos, principalmente a través del WEF y del WOY, es principalmente empoderar a las mujeres y también entregarles y mostrarles las oportunidades que tenemos frente a los distintos desafíos que se vienen hacia adelante. El WEF me invitaron. Fue una invitación. Esta es una organización sin fines de lucro, que está en más de 100 países y que realiza este foro en cada uno de esos países. Y además, se realiza un foro a nivel anual global, donde invitan a todas. De hecho, vengo llegando de Londres, del WEF Global, que fue una experiencia maravillosa, donde además me pude encontrar con distintas experiencias, pero que también mucha coincidencia en lo que pasa entre las mujeres. Y de así empezó a surgir distintas cosas. Hoy día también creamos, desde el año pasado, el Women Open Innovation, que busca principalmente sumar y visibilizar a las mujeres que están haciendo innovación. Y ahí, lo que yo te explicaba, la innovación no es solo la tecnología. Entonces, hay muchas formas de innovar. Y por otro lado, también invitar a las que no están en la innovación y que vean oportunidades en estas nuevas plataformas. Me conversas, Nicole, de tu experiencia justamente en el WEF de Londres, donde nos comentabas que se repetían, habían casos, digamos, que tenían similitudes entre unos y otros. ¿Cuál crees tú que sería esa similitud principal que nos une en el fondo a todas las mujeres del mundo? Bueno, principalmente las dificultades que tenemos para participar en el mundo de los negocios. No solo en temas de financiamiento, sino que también todo lo que históricamente está asociado a las mujeres, que es el tema de los cuidados, la responsabilidad que tenemos con los hijos, la responsabilidad con los adultos mayores y los enfermos. Porque a veces solo centramos en las mujeres que tienen hijos, pero las mujeres jóvenes a veces también tenemos otras dificultades para enfrentar lo que es el mundo del trabajo, el mundo del emprendimiento. Y por otro lado, las mujeres que estamos emprendiendo también, nos vemos como principalmente emprendiendo en ciertos sectores que siempre son mucho más vulnerables o que tienen menores remuneraciones. Y eso es lo que estamos tratando de cambiar, de cambiar esta mirada de que no es que no tengamos que estar, por ejemplo, en el tema de la artesanía, el turismo, la gastronomía, que es principalmente donde nos desarrollamos las mujeres, que son la reproducción un poco de esta también vida, roles asignados históricamente a las mujeres. Que ha mermado quizá un poco a centrarnos en un solo rincón, quizá ahora existe esta posibilidad del Woy, igualmente este encuentro. Bueno, nos contabas que ya en la quinta versión este año, ¿cómo han sido las anteriores? ¿Cómo ha sido producirlo? Porque me imagino que es un trabajo, digamos, intenso. El Woy es nuestro segundo año. En el Woy estamos ya en la quinta versión. Ah, perfecto. El Woy, bueno, el año pasado, como te dije, es una fiesta. Entonces, lo que tratamos de mezclar es los paneles, las conferencias, todo lo que es el contenido duro de información que queremos compartir con las emprendedoras y las mujeres que asistan. Pero además también tenemos un espacio donde es muy lúdico. No quiero hacer spoiler de lo que viene, pero sí prepararse para una experiencia inmersiva. Queremos traer algo nuevo, algo que además te va a transformar un poco, también un poco esta mirada de cómo se están haciendo otras cosas, que es de vivir la experiencia. Hoy día el arte, por ejemplo, y la música, yo sé que a ti te gusta la música, la música no es solo escuchar, sino que también vivirla. ¿Cómo hoy día vives esa experiencia de estar junto con otros, vibrando en una misma sintonía, por ejemplo, a través de la música? Qué lindo lo que nos comparte sabiendo, digamos, esto nunca ha sido una batalla entre géneros, pero sí es una realidad que evidentemente como mujeres la conocemos mejor que nadie. Con respecto a que ciertas puertas siempre han estado más abiertas o han sido un poquito más fáciles de abrir, digamos, perteneciendo al género masculino. Hoy por hoy cada vez existen más instancias como WEF, como AWOI, donde todas podemos sentarnos a conversar. Oye, ¿sabes qué? Como prácticamente como si fuéramos amigas de toda la vida. Exactamente. Y eso yo creo que es súper necesario. ¿Cómo ha sido la, digamos, colaboratividad entre mujeres que están emprendiendo actualmente en las experiencias que tú has vivido? Bueno, un poco lo que somos nosotros, invitamos a las distintas organizaciones. Entonces, tenemos desde las mujeres corporativas que están en distintas organizaciones, las mujeres emprendedoras, todas invitadas a que participemos juntas. Hoy día tenemos que saber que juntas podemos lograr muchas más cosas que a veces, incluso emprendiendo sola es más difícil. A veces cuando tú compartes los contactos, oye, yo compré bolsas acá, o yo pude conseguir un proveedor muy interesante acá, o cómo lo hice para resolver ciertas dificultades que nos vemos enfrentadas todos los días, ¿no? Desde el punto de vista personal, pero también desde el punto de vista laboral y empresarial. Así que esta es esa instancia. Vamos a tener un día completo donde vamos a poder estar juntas, participar de distintos puntos muy interesantes que va a tener el Women Open Innovation. Y también el segundo día compartir conferencias y paneles muy interesantes con gente que no solo desde Chile, sino que desde otras partes del mundo van a compartir conferencias muy interesantes de las oportunidades que tenemos para emprender y también para el mundo laboral. Y que nos permita inspirarnos igualmente, ampliar hacia una mirada que sea un poco más global. ¿Qué tipo de emprendimientos, por ejemplo, han tenido otros años que finalmente ustedes han podido ser parte de su crecimiento, ¿cierto? ¿Cómo ha sido, digamos, qué tipo de emprendimientos pueden ir? Mira, muy diversos, muy diversos. Porque hoy día la innovación, lo que yo te decía, no solo tiene que ver con las startups, que se escucha así como un nombre muy rimbombante, o algo muy tecnológico. Yo creé un software. No, no solo eso. Sí, pero no. Solamente hoy día existe la innovación social, proyectos que tienen propósito. Y cómo hacemos para solucionar esas dificultades que tenemos, por ejemplo, en nuestras propias comunidades. Y cómo lo estamos haciendo en forma diferente o cómo aprovechamos las oportunidades que están de conectar a otros ecosistemas para poder llegar a soluciones efectivas. La innovación medioambiental también. Estamos viviendo una crisis climática que viene de verdad a impactar no solo a las empresas, a la economía, sino que también a impactar a nuestras familias. Y tenemos que estar mirando de cómo generamos soluciones, por ejemplo, para el uso eficiente del agua, para hoy día, cómo hoy día vemos las huellas de carbono. Cómo además hoy día hacemos que el futuro que le entreguemos a nuestros hijos sea efectivamente con todo lo que nosotros pudimos vivir. Y eso es un poco la mirada. Por eso que te digo que es bien abierto, es cómo hacemos para que efectivamente podamos crear en conjunto y ver todas las oportunidades que tenemos para el emprendimiento. Nicolí, por casualidad, no sé, yo soy una mujer que estoy en vías, quiero ahí buscar un nicho para poder emprender, para tener lo propio. Igualmente, sería una buena invitación ir al Women Open Innovation para inspirarme igualmente y decidirme, puede ser. Inspirarme, conectarme, hacer parte de esta comunidad y también en el seguimiento que vamos a ir teniendo de todas las personas que van a participar. Nosotros siempre, esta comunidad va ampliándose, estamos todas invitadas a poder conectar, a generar estos networking y también a inspirarnos de las mujeres que ya lo han logrado. Y conocer esas historias que a veces yo digo, oh, mira, no se me había ocurrido, esto es lo que puedo hacer. Y esa es un poco la invitación que tenemos para todas las que hoy día están compartiendo este espacio. Y para que puedan, ojo, es muy importante, vamos a tener conexión streaming para las que están en regiones. Porque a veces decimos, oye, todo está pasando en Santiago. Siempre en Santiago, Nicol, claro. Bueno, próximo año vamos a tener algunas novedades, queremos ir a regiones. Pero por ahora vamos a tener la transmisión streaming, así que a través de nuestra página web www.woissummit.com Podemos hoy día conectarnos y también a través de la página del Women Economic Forum que es www.webschile.com Maravillosa aclaración porque, bueno, estamos en el matinal de las regiones, Nicol, así que me parece súper atingente poder hacer el llamado a todas las mujeres emprendedoras que ahora pueden estar en sintonía del 14.1 Señal Abierta para que puedan asistir. ¿Cómo lo hago, Nicol? ¿Dónde puedo adquirir las entradas? Quiero mayor información, redes sociales. Cuéntanos todo sobre eso. Bueno, tenemos Instagram personal y también Instagram de cada una de las plataformas, las páginas web. Y, bueno, la invitación para el online es gratuito. Cualquiera se puede conectar desde nuestra página, tú ingresas tu correo, no te pedimos mucha información porque a veces, ah, no, una cantidad de información que no queremos compartir porque también tenemos... Mucho trámite, dicen. Mucho trámite. Y además, ojo, que hay que tener mucho resguardo también de los datos. Hoy día hay que estar preocupado de qué datos estamos compartiendo y eso también lo vamos a conversar. Vamos a conversar de inteligencia artificial, que es algo que se viene de verdad muy importante, pero que nos da un poco susto porque a veces decimos, oye, pero las máquinas van a hablar solas. Ahí tenemos mucho que conversar en el web. Bueno, así que las que estén interesadas, en nuestra página web, como ya lo dije, www.webschile.com, www.websummit.com y también en nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, que también lo pueden buscar por Woi o Summit y también por Web Chile. Maravilloso. Entonces, ahí estamos chequeando la página web en este momento para que usted ingrese y sea parte, entonces, del Women Open Innovation de este año 2023. Va a ser en el Hotel Intercontinental, en Avenida Vitacura, 2885 Las Condes, Chile. Para que no se pierda este próximo 22 de noviembre esta invitación desde las 9 de la mañana hasta las 18.30 horas. O sea, un encuentro inmersivo totalmente para emprendedoras. Así que, Nicole, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Cata. Gracias por la invitación y te esperamos. Yo voy a estar ahí sin lugar a dudas. Ojalá poder también hacer una notita para TBR. Podría ser bastante interesante. Así que muchas gracias por la invitación, Nicole. Muchas gracias, Cata. Continuamos aquí en Tu Conexión Matinal, ya cerrando el capítulo de día miércoles. Mañana no se puede perder el jueves, siempre con sabor y la vibra positiva que nos caracteriza aquí en Televisión Regional de Chile. Yo me despido. Le mando un besito. Muchas gracias por su preferencia. Mañana a las 8 de la mañana, un nuevo capítulo de Tu Conexión Matinal.